Música Apoyo para la construcción de las otras etapas del Centro Cultural Universitario y la firma del compromiso para buscar soluciones a la financiación de las universidades públicas fueron los resultados más importantes de la visita a la Universidad de Caldas de la nueva ministra de Educación, Janet Yijato Bar, el pasado sábado 10 de diciembre de 2016. La funcionaria recorrió las obras de la primera etapa y se mostró muy complacida por su avance y el impacto que tendrá en la ciudad y la región. Para mí ha sido una emoción muy grande venir hoy aquí a la universidad y encontrar una infraestructura tan increíble como la que se está desarrollando en donde va a haber un espacio cultural muy importante para la ciudad pero también va a haber un centro de ciencia, un lugar en donde niños, jóvenes y todos los habitantes de esta región del país van a poder acceder a algo tan increíble y es la posibilidad de hacer ciencia, de crear espacios que obviamente todas las ciudades deberían llegar a tener. El rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño López realizó una completa presentación de los indicadores, características y más recientes logros de la institución. Hubo un compromiso claro de apoyar desde el ministerio para la continuidad del proyecto del centro cultural en vínculo con el Ministerio de Hacienda le entregamos la ley 1798 para la continuidad de la financiación y también se comprometió a trabajar con conciencias en la financiación de lo que estamos buscando ahora que es el centro de ciencias que tendría que suceder aquí en el centro cultural Rogelio Salmona. Además dejó claro el mensaje de la importancia de que el gobierno entienda la urgencia de una financiación adecuada para las instituciones públicas de educación superior. También pudieron conversar sobre otros temas de interés para la universidad. Por ejemplo hablamos sobre el tema del SERP y lo paga, los beneficios que tiene pero también las críticas que hacemos desde las universidades públicas y en ese sentido fue muy positivo en tanto que pudimos expresarle a la ministra lo que como universidad pública pensamos sobre el tema pero además también los proyectos futuros que tenemos vinculando a la región es decir a Quindío y a Risaralda en el marco de programas como Colombia Científica para los desarrollos y el fortalecimiento de la investigación y la calidad de la universidad para el 2017. Tanto la ministra como el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo firmaron el compromiso de proteger las universidades públicas en el marco de su autonomía y con una financiación adecuada que ya había sido firmado antes por el presidente del Senado, Mauricio Liscano y otros congresistas caldenses. Yija Toar además expresó que esperan el apoyo del Congreso para que en la reforma tributaria que se estudia se puedan gestionar recursos importantes para la educación superior. Nosotros desde el Ministerio hemos insistido en la importancia de las universidades públicas la importancia de tener universidades públicas fortalecidas que tengan la calidad adecuada lo que más nos importa es que nuestra gente, nuestros colombianos tengan la mejor calidad de la educación y una apuesta muy importante que estamos haciendo es el trabajo coordinado con el Congreso con el Ministerio de Hacienda para lograr más recursos para estas universidades y estamos trabajando para que así suceda.